Ha pedido de ustedes la cuarta parte de los boliches que ya no existen. Si hablamos de las noches de San Miguel, la mayoría de la gente dice que el mejor boliche que existió y el más imponente fue el histórico Saint-Calais. El lugar abrió el 3 de noviembre de 1974. La gente lo conocía como el Gran Castillo, ya que como pueden ver, estaba inspirado en un castillo oriental, una construcción tan hermosa que fue elegida como una de las ocho maravillas del conurbano bonaerense. También era el lugar donde muchas quinceañeras y recién casados usaban para sus fotos. La música estaba en mano del mosquito Correa. Cuentan que en la cabina del Dishockey debía haber varios aires acondicionados para enfriar los tremendos equipos que tenían y evitar que se quemaran. Tenía muchas pistas, un parque enorme, una pileta y un quincho que una noche lo prendieron fuego. Sin dudas era algo monumental. Apenas abrió, su publicidad decía, como en el fantasioso mundo de las mil y una noches, con sus tradiciones, príncipes apuestos y odaliscas, Saint-Calais Discothèque, un palacio oriental para bailar y divertirse. Una realidad jamás soñada con la mejor música del momento. Los años 80 fue sin dudas la época en la que más brilló, con los discos más modernos que llegaban a nuestro país. Lamentablemente, el boliche cerró en 1991, después de que en una pelea en la puerta, un joven matara a otro. Sobre boliches de San Miguel, también hablamos de Nanday en videos anteriores. Hoy, después de tantos años, en ese lugar funciona la Feria Persa de San Miguel. Si hablamos de boliches icónicos de zona sur, no podemos dejar de nombrar a Killer Disco. Ubicada en la avenida Calchaquí, al 155, esquina Zapiola, fue un boliche que marcó una época para miles de jóvenes de zona sur. Era tan grande e imponente que cada sábado iban unas 6.000 personas que pasaban noches inolvidables. Había muchas cosas que lo caracterizaban por sobre los demás y hacían que fuera un lugar único. Una de ellas era que tenía una calecita y un zamba que volvían locos a todos. También había un patio con jaulas donde se bailaba y bebía al aire libre. Y al mejor estilo Batman, tenían reflectores que iluminaban el cielo de todo Quilmes y alrededores, indicando que estaba abierto y ubicando a la gente que quería ir y no sabía dónde quedaba. En su escenario también supieron tocar los mejores grupos tropicales de la época, como la Nueva Luna, Grupo Sombras y Tambó Tambó, entre otros. Otra cosa inolvidable era un toro mecánico en el que el que aguantaba más de 30 segundos le regalaban una consumición. Lo que también lo hizo distinto fue que en una época le daban ravioles y fideos a la gente y también hasta había una peluquería. Pero un día llegó el final, algunas personas dicen que cerró porque un joven cayó del primer piso y murió. Si alguien puede corroborar esto o desmentir, le agradecemos que nos cuente acá abajo. Corrían los años 60 y en el barrio de Flores, Buenos Aires, abrieron el que sería uno de esos boliches que quedaron en la historia de nuestro país. Hablamos de Bamboche Social Club. El lugar estaba ubicado en la avenida Rivadavia 7200, esquina Culpina. Según cuentan, estaba lleno de espejos y hasta sorteaban viajes a Bariloche. La fama de este lugar era tal que los sábados a la mañana había cola de gente reservando las entradas para dicha noche. En la puerta estaba Beto. Según cuentan, con los habitués era un tipo muy copado y a los hombres le recomendaba con señas a qué mujer encarar. Igualmente, a pesar de su baja estatura, provocaba miedo, ya que a la hora de rebotar gente con su peor cara de malo, no le temblaba el pulso. Generaciones enteras disfrutaron de Bamboche. Si nos está viendo alguien que asistía, que nos cuente más, porque queremos saber. Pero en 1999 llegó el final. Según dijo su dueño, el lugar no daba para más. Luego cambió de nombre varias veces y hasta empezaron a pasar música tropical. Hasta que cerró definitivamente. Y como tantos otros boliches de los que hablamos en los tres videos anteriores, fue demolido. Y no nos podemos olvidar de los más grandes. Los que nos invitan un cafecito, los que nos dan un super gracias o una colaboración en Mercado Pago. Gracias de todo corazón. En los videos anteriores de la saga de los boliches, de los de flores hablamos de Retro y Dien. Y hoy le toca el turno a otro muy conocido de la mítica Avenida Rivadavia. Hablamos de Ivanoff. El lugar quedaba en la Avenida Rivadavia al 7500, esquina Quirno. No era tan grande como los anteriores nombrados, ni tenía tanta tecnología. Pero sí había dos particularidades que lo caracterizaban. Una era que antes de que empezara la joda, se comía pizza. Y la otra, que era uno de los pocos boliches de Buenos Aires en el que durante toda la noche había canilla libre. Por dicho motivo, muchos de sus asistentes terminaban muy borrachos o quebrando. También se armaban altos bardos. La playa de la estación de servicio de al lado fue protagonista de cientos de peleas. También había shows de strippers, hombres y mujeres, que muchas veces terminaba con escenas en Norrepo, en el escenario con la gente que subía a participar. En una época, Canal 26 hacía un programa ahí, en el que aparecía la querida Mónica Ayos, de quien hablamos en el video de los Ex Montaña Rusa. Pero a principios del 2020, llegaron los problemas que marcarían su final. Aparte de las denuncias por los líos que se armaban a la salida por culpa de la gente ebria, fue clausurado porque se encontraron mujeres menores de edad trabajando y haciendo presencias para los adultos. Un mes después, apenas empezaba la pandemia, fue clausurado por violar los protocolos. Hoy, el local donde funcionaba, está en venta como terreno. Y a pedido de muchos de ustedes en videos anteriores, llegó el momento de hablar de un boliche que fue inolvidable. En diciembre de 1997, en pleno furor de la movida tropical, abrió escombro bailable. Estaba ubicado en la ruta 8 y 197 a una cuadra del cruce José Cepaz, donde antes estaba el viejo tornado. Cada fin de semana, miles de jóvenes iban a bailar y a ver en vivo a los mejores artistas de la movida tropical. Cabe destacar que el lugar fue en el cual Rodrigo y Walter Olmos cantaron juntos este éxito inolvidable. Y también donde El Potro grabó su último disco a 2000. Incluso Ricardo Iorio tocó ahí, de quien hablamos en el video de los famosos muertos el año pasado. Y hablando de gente que abandonó este mundo, el presentador era Daniel La Tota Santillán, recién fallecido. ¡Bienvenidos al aniversario del inigualable Skoprono! Pero con el correr de los años, empezaron los problemas. Como suele pasar, entre la mayoría de gente buena onda que iba a divertirse, también había banditas de barderos que no se sabían comportar, por lo que el lugar se empezó a poner cada vez más picante. A la salida, los robos y las peleas eran cada vez más comunes. Gente que iba nos contó que para evitar los detectores de metales, muchos dejaban sus armas escondidas en los árboles. Poco tiempo después, los problemas se agudizaron. En 2004, un joven fue asesinado a la salida, apuñalado por una chica que ya había sido investigada por otro crimen. Pero en febrero del 2011, ocurrió un hecho que marcó al lugar. En medio de una pelea feroz a la salida, uno de los grupos, después de golpear a dos jóvenes y dejarlos inconscientes, los tiró a las vías. Un amigo de ellos se tiró para salvarlos, pero los tres murieron pisados por el tren. Al ver eso, algunos amigos de las víctimas y personas que fueron testigos del hecho, hicieron un arresto ciudadano y los llevaron a la comisaría. Pero como suele suceder a veces, la policía los dejó ir. Años después, cuando el boliche cerró, los vecinos del barrio festejaron. Por las dudas, también hicieron una petición para que no lo volvieran a abrir. Y si sos de esa época, no te olvides que hicimos videos contando el presente de La Tribuna de Nico, Los Amigobios, La Gemela de Fugitivos, Los de Clave de Sol, Pelito y decenas de programas más que viste. En 1992, en pleno centro de la provincia de Santa Fe, zona de La Recoleta, inauguraron lo que terminó convirtiéndose en un clásico y un boliche inolvidable. Hablamos de Passage. Según cuentan, el lugar estaba muy bueno y era bastante grande. Tenía dos pisos, dos pistas y una zona VIP. Por fin de semana, iban unas 5.000 personas que bailaban tanto música electrónica como latina. Aparte de boliche, en su escenario también tocaron grupos y cantantes como La Nueva Luna, Damas Gratis y decenas de artistas santafesinos. Pero como tantos otros lugares, las peleas y los líos entre borrachines estaban a la orden del día, mejor dicho, de la madrugada. Los casos más famosos fueron en 2009, donde hubo dos personas acuchilladas a manos de menores de edad y un joven terminó en coma alcohólico. En ese momento, Passage y varios lugares más de la zona fueron clausurados provisoriamente. En ese año, debido a las quejas de los vecinos, Passage y los demás boliches fueron retrasladados a otros lados, en terrenos alejados del centro. Ahora también se hacen fiestas evocando el mítico boliche, donde sus antiguos concurrentes, ya con menos pelo y más canas, vuelven a bailar esas canciones al igual que en esas épocas. Y esto es todo por ahora, contanos a qué boliche ibas, de cuál te gustaría que hablemos. No te olvides de suscribirte y mirar estos videos que te dejamos acá.